El nutriente de flor meteoro puede asustar a los dinosaurios. Si pones a peluda de brezar el final de un nivel se quedará bailando. Justo antes del final de cualquier nivel en el mundo de males piratas antes de que el último zombie desaparezca arrastró un paquete de semillas de una planta cualquiera y al final lo sueltas en el agua la planta se quedará allí. Pon diente de león atrevolador atrás de diente de león y hará que la mayoría de todos los zombies se mueran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se puede plantar a Virio Poderoso al terminar un nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!